La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, la magistrada Eugenia Zamora, señaló que objetan el expediente 23.263, prohibición de la doble postulación a cargos de elección popular. La iniciativa que se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos incorpora un nuevo párrafo al artículo 148 del Código Electoral, donde se establece que queda prohibido que los candidatos o candidatas a la presidencia de la República sean al mismo tiempo candidatos o candidatas a diputados. La presidenta del Tribunal explicó por qué objetan la iniciativa. En este caso, las razones que dio el Tribunal para la primera consulta objetando el proyecto fueron de dos tipos. La primera es porque el Tribunal entiende, haciendo acopio a una resolución, además de la Sala Constitucional, que la doble postulación, si bien, repito, es un tema del diseño político, legislativo del Estado costarricense, puede operar por ley en el caso, digamos, de cargos municipales, que es el otro texto que entró casi en simultáneo. No así en el caso de la Presidencia de la República y diputados y diputadas, en donde la Sala Constitucional ha señalado que la regulación de requisitos y de condiciones de inelegibilidad son materia de reserva constitucional. Es decir, que si la Asamblea Legislativa, es lo que objeto del Tribunal, entiende que debe prohibir la doble postulación, debe hacerlo por la vía de reforma constitucional, pero no por la vía de ley ordinaria. El legislador del oficialismo, Manuel Morales, aseguró que 16 candidatos a la presidencia tuvieron doble postulación en las elecciones pasadas. 16 candidatos que estuvieron optando por la presidencia también optaban por ser diputado, pero yo viéndolo desde afuera como un ciudadano, eso es como querer caer de pie siempre, ¿verdad? Si no obtengo un puesto, obtengo el premio de consolación, y eso me parece totalmente injusto, eso hizo que 16 costarricenses menos pudieran participar para puestos de elección popular. Bueno, después, aquí estaba anotando, ahí se mencionó que en realidad no estamos prohibiendo la postulación, lo que no queremos es un abuso de doble postulación, pero que la gente se postule, pero se postule para uno, no para todos los que quiera. Sí, es un diseño del sistema, concuerdo, pero creo que estamos acá durante estos cuatro años para poder mejorar todos los sistemas que podamos, y creo que esto sería un gran beneficio para la democracia. La diputada Rocío Alfaro expresó criterios diferentes a lo señalado por el tribunal. Yo tengo mis dudas sobre el criterio que ustedes nos traen, tal vez incluso hace ciertas analogías, por ejemplo, pensar el derecho de asociación también está resguardado por la Constitución y sin embargo sí hay una prohibición de estar afiliado o afiliada a varios partidos a la vez. ¿Por qué? Porque no se impide la asociación en sí, sino que se impide que en ciertas condiciones se pueda ejercer al mismo tiempo varias de estos derechos. Me parece que, aparte del elemento que aporta el diputado Manuel Morales con respecto a la participación, a mí me preocupa el tema de la estafa política que puede ser para la ciudadanía. Durante las elecciones pasadas participaron 25 partidos políticos con candidatos a la presidencia de la República.